Hoy voy a explicar todas las cámaras de seguridad y la historia de Brawl Stars en un solo vídeo. Lo primero que tenéis que saber es por qué se creó Brawl Stars y sobre todo qué son las cámaras de seguridad. Dentro del propio juego podemos ver que hay una cámara y si le cliqueamos en la cámara saldrá esto. Anomalía temporal detectada. Luego le damos en apoyar y sale toda esta cinemática que la verdad se mete dentro de un cuarto de seguridad suponemos y podemos ver unas cámaras de seguridad. Estas cámaras a día de hoy no funcionan y es porque hemos visto ya toda la historia que vamos a ver a continuación. Empezamos esta historia en un parque de atracciones que se llama Star Park y podemos ver a León y Nita con Mandy. Podemos comprobar de que estos Brawlers simplemente estaban haciendo una trastada pero lo importante es en la siguiente cámara. En esta cámara hemos podido ver a Jackie y Dynamike en la mina y Dynamike hace una explosión y encuentra unas gemas un poco extrañas. Después de todo lo que ha pasado Dynamike quiere ir a un bar de Star Park y se lleva su gema. Hemos visto de que Bull ha tocado esa gema y se ha vuelto un poco loco y cuidado porque en la siguiente cámara se vuelve a liar. Después de todo lo que ha pasado, lo que hemos visto van a salir del bar y a partir de ahí continúa la historia en estas cámaras de seguridad. León con su invisibilidad pues oye tenía unas gemas, se va andandito por Star Park, se la deja con poco que por cierto hemos visto a poco humano. Y bueno, ese poco que era humano se convierte en el poco que conocemos en Brawl Stars. Ya tenemos a varios Brawlers que están haciendo el caos en Star Park y continuamos con Dynamike. Dynamike sale cogiendo con las gemas y como podemos ver se choca con Shelly. Shelly no duda y le pega una super en todo el pecho. F por Dynamike ha fallecido. Como hemos visto Dynamike no ha muerto y esto es una pregunta que os hago a vosotros muy importante. ¿En Star Park puede morir algún Brawler? Y bueno, continuamos con la siguiente cámara de seguridad donde podemos ver a Jackie. Podemos ver a Jackie que está destruyendo Star Park y debajo de ese suelo están las gemas de Brawl Stars. Estas gemas están en todas partes y hay que tener cuidado porque si la tocas puedes cambiar. Justamente había una gema al lado del cactus y podemos ver cómo es el origen de Spike. Que luego, cuidado porque va a por Colt. Dynamike va a una zona recreativa y evidentemente con su gema la deja encima de una máquina de arcade y así sale 8-bit. Bastante curioso. Como podéis ver, cualquier animal o objeto que esté cerca de esta gema se puede convertir en una persona, en un animal agresivo y convertirse, como conocemos nosotros, en brawlers en el juego. Pues bueno, unos pájaros que estaban por allí han tocado la gema y se ha convertido en Crow, el Brawler que conocemos a día de hoy. Esto es súper importante porque hemos visto el origen de Crow, el origen de Spike, el origen de 8-bit, pero cuidado porque se está liando bastante en Star Park. Tanto es así que se está liando bastante en Star Park que hasta la propia gente que está allí está pidiendo ayuda. Creo que aquí tengo que explicar bastante poco. Tenemos a muchos brawlers que la están liando bastante y cuidado porque se sigue liando. Al ser un parque de atracciones siempre hay una noria y aquí tenemos al primo y Crow atacándose entre ellos y la verdad que esto continúa. En este caso, muy fácil explorar. Para explicar, Star Park está medio destruida, con mucha gente atacándose entre ellos y tenemos a la gente que se ha convertido por culpa de esta gema, pues entra en el bar de Barley y la verdad que se ha liado. De hecho se ha liado bastante que tenemos una animación original de Brawl Stars desde hace años en el cual en el bar de Barley, pues oye, la gente empieza a atacarse entre ellos. Y sí, la verdad que en Star Park está habiendo muchos problemas, pero no todo es malas noticias. Tenemos a dos brawlers que la verdad se lo están pasando muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y sí, aunque se lo estén pasando bien, siempre hay explosiones y destrucción en todos lados. Y aquí continúa con Jackie. Yo creo que no hay marcha atrás, Star Park lo están destruyendo todo y Spike no ayuda. ¡Suscríbete al canal! Siento daros una mala noticia y es que Star Park ha sido destruida, pero solamente ha quedado un brawler. ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! 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 ¡Exacto! Gracias por ver el video. Como habéis visto, ha salido una nube tóxica y Spike ha dejado salir su espíritu, algo bastante curioso. Y actualmente, como habéis visto al inicio del video, Star Park ha sido destruido y las cámaras de seguridad no funcionan. De hecho, podemos ver que tenemos ahí un registro de seguridad donde había una persona que se llama Rick que apuntaba día tras día todo lo que pasaba en Star Park. El último mensaje fue hace unos días al grabar este video en el cual el último mensaje fue RT Rule 2. Pero bueno, esta ha sido la historia de Star Park, el origen de todos los Brawlers prácticamente. Ya sabemos que la historia es que la gema salió por culpa de Dynamite. Esa gema ha cambiado a todas estas personas que o eran animales o eran objetos o eran personas tranquilas. Y lo ha convertido en animales, objetos o personas bastante agresivas. Decidme en los comentarios qué opináis sobre la historia de Star Park y el origen de Brawl Stars. Yo por mi parte voy a dejar el video por aquí y como siempre digo, deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.